Un festival, un lindo festival popular que congregó a la gente de la ciudad y que significó empezar a celebrar el cumpleaños de la ciudad el día de hoy y el mes de corriente que termina con el 3 de mayo con el Día de la Cruz de los Milagros. Estamos con mucho por dar, mucho por entregar en este periodo de tiempo. Cultura, deporte, inauguración y aumento de la infraestructura de la ciudad también, de horas que vamos terminando. Vamos a tener muchas actividades durante este mes. A partir de hoy, el día de cumpleaños de nuestra ciudad, hasta el 3 de mayo que termina el mes de corriente.